Este fondo anticíclico justamente tiene por objeto poder generar garantías recíprocas sin costo, poder generar la posibilidad del acceso a subsidios, a créditos, y fundamentalmente estamos planteando que el Tesoro Nacional no pueda hacer uso de estos recursos, que no los pueda destinar a otra finalidad, sino que justamente se mantenga estos 800 millones como una posibilidad de que el sector pueda tener un incentivo, una ayuda, un acompañamiento de parte del Estado. Nosotros entendemos que el mercado de la leche es un mercado que no tiene previsibilidad, que el productor entrega, porque no vende, entrega la leche y luego no sabe cuándo la va a cobrar ni cuánto va a cobrar, como si hay otros mercados, como el de granos, como el ganadero, que tienen previsibilidad. Por eso estamos creando dentro de este proyecto de ley un instrumento, que es el de la factura crédito, que va a permitir que el productor sepa cuándo va a cobrar, cuánto es lo que va a cobrar, y que a su vez le pueda servir como un medio, como una herramienta de negociación, que pueda pagar con este instrumento, lo cual le va a dar mayor seguridad jurídica, mayor previsibilidad a la hora de establecer las pautas concretas del mercado lechero. En el día de hoy mantuve una reunión con los directivos de la empresa Sancor. Yo creo que además de cuidar, de proteger los puestos de trabajo, que esto es central, porque nosotros entendemos que ante la crisis internacional por la cual está pasando el mundo, las grandes economías, se han cerrado sobre sí mismas. Basta ver lo que pasa en Gran Bretaña con el Brexit, o lo que pasa en Estados Unidos con la era Trump, donde se cierra la economía y tiene una conducta, desde el punto de vista económico, de absoluta protección a su industria nacional, a sus puestos de trabajo. Nosotros entendemos que justamente este es un momento en el cual hay que cuidar el consumo interno, hay que cuidar el poder adquisitivo del salario, hay que atender los reclamos del movimiento obrero organizado, de los trabajadores argentinos, de las grandes mayorías. Y fundamentalmente también teniendo en cuenta otra cuestión que veo que por ahí no se visibilizan los medios nacionales, por eso es tan importante que los medios del interior puedan, digamos, mostrar a la comunidad en qué estamos trabajando nosotros que somos servidores públicos, decía que lo que no se visibiliza es la importancia de rescatar el cooperativismo como una herramienta de desarrollo de los pueblos, de desarrollo de la economía, en un momento donde el capitalismo financiero aparentemente es el que se ha llevado absolutamente todo puesto y que parece que el libre mercado es el que va a definir quienes sobreviven en el mundo. Escuchar las palabras de un líder mundial como es el Papa Francisco que condena fuertemente el capitalismo financiero, también significa la otra cara de la moneda, digo, reivindicar los valores del cooperativismo, del mutualismo, de esa economía solidaria que sirve para apalancar el desarrollo de los pueblos. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos un enorme potencial, yo estoy convencida que la provincia de Santa Fe puede ser el gran motor de desarrollo para el país, somos una de las provincias que más exportaciones genera, que más divisas genera en términos de balanza comercial y todo esto requiere de santafesinos unidos, más allá de los posicionamientos políticos partidarios, santafesinos unidos en pos de un proyecto de desarrollo que nos incluya a todos. Y no nos tenemos que olvidar en este sentido de la educación pública. La educación pública debe estar fuertemente anclada al desarrollo local, a la producción, porque es la posibilidad de generar empleos, es la posibilidad de dar igualdad de oportunidades a los santafesinos. Así que estamos trabajando en esto, yo me voy muy reconfortada de la reunión con Sancor, me puse a disposición de la empresa, me puse a disposición de la cooperativa, de hecho estamos organizando ahora en el Senado de la Nación, en la Comisión de Industria, un trabajo concreto respecto de la problemática en materia de lechería y quiero que los directivos de Sancor estén presentes en esa comisión para que puedan visibilizar a todos los representantes federales de cada una de las provincias de la República Argentina, qué es lo que está pasando con el sector y la importancia que han tenido las cooperativas en el desarrollo de las comunidades del interior de nuestra provincia y del interior de otras provincias donde también está emplazada la empresa.